La noticia, actualmente Fernando Valda es asambleísta suplente de Ecuador. Está exiliado en Colombia y es reconocido en su país como un fuerte opositor político al presidente Rafael Correa. La justicia de Ecuador tiene en firme en su contra una sentencia de cárcel por los delitos de injuria y calumnia. La noticia de Ecuador La noticia de Ecuador tiene en firme de forma ilegal a este Ecuador para encarcelarme por las denuncias de corrupción que yo he realizado y que el gobierno del Ecuador y las cortes secuestradas por el presidente Correa consideran son un atentado en contra de la seguridad del Estado e injurias a funcionarios de gobierno. Pero los expertos en secuestro de Colombia me supieron manifestar que mi secuestro no parece haya tenido la intención de llevarme a Ecuador sino de realizar conmigo lo que se conoce como una desaparición forzada. Es decir, un asesinato y luego desaparecer el cadáver. Pues la reflexión es la siguiente. ¿Qué harían entonces los agentes ecuatorianos que me secuestraron? ¿Me llevarían hasta Ecuador? ¿Y cómo justificarían luego que un día yo estaba caminando tranquilamente cerca de mi domicilio en Bogotá y al día siguiente aparezca detenido en Ecuador? No tiene ninguna lógica. Por eso pues se presume que lo que quisieron hacer conmigo es asesinarme y realizar conmigo una desaparición forzada. Cuando se presentó la Operación Fénix, donde fue abatido el terrorista de la Alfa Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, salió en pleno el foro de Sao Pablo encabezado por Chávez y por el presidente Correa a rasgarse las vestiduras y a increpar al gobierno colombiano para aquella época gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y a decir de que se había violentado, se había cercenado, se había conculcado, se había vituperado la soberanía ecuatoriana. Pero ahora vemos un caso, analógicamente hablando exactamente igual a la Operación Fénix, donde el presidente Correa utiliza a agentes de su gobierno, de la policía secreta ecuatoriana, organizan un grupo especial, lo traen a Colombia y proceden a secuestrar a Fernando Valda en territorio colombiano, en la capital de la República. Y eso nosotros los colombianos no lo vamos a permitir, porque si existe el derecho para la salvaguarda y la defensa de la soberanía de Ecuador, claro que también los colombianos tenemos todo el derecho de solicitar el respeto por nuestra soberanía. Y no solo eso, además de exigir de la Fiscalía General de la Nación colombiana de que ese crimen, de que el secuestro de Fernando Valda no quede impune. Arriba Bogotá le responde a la ciudad. Eran las 10 y 45 de la noche, y poco se sabía acerca de los vehículos que se encontraban dentro de este apartado sector, en la calle 201 abajo de la autopista norte. La cinta de acordonamiento de la policía restringía el acceso, y las versiones acerca de un supuesto rapto, aunque recurrentes, eran vagas y sesgadas. Finalmente, Rodrigo, un taxista, confirmó que gracias a uno de sus compañeros, habían logrado frustrar un secuestro. Un compañero se dio cuenta de que lo habían echado tres manes en corbata. ¿En dónde lo habían echado? En las 144.19 lo subieron a la camioneta a la fuerza. Mientras corrían por el barrio Cedritos, en el norte de la ciudad, el taxista se comunicaba con su central, y daba las coordenadas de la camioneta plateada de dos puertas, donde era llevado y secuestrado. Alcanzaron ni era hasta el pedazo, sino que a veces paraban y aceleraban. ¿Quién se le metió a un man armado? ¿Qué bajamos? Luego la persecución tomó rumbo de nuevo hacia Bogotá, pero esta vez la policía y taxistas trabajaron en corbata. Como si se sintieron ya que los llevaban cerquita, bajaron el man allá del pedazo y acá hay otro taxi y los recogieron. Luego de haber abandonado a la víctima metros más adelante, los sujetos, al parecer, llegaron hasta este punto, a los hangares de Guaymaral, en el norte de la ciudad, donde la policía logró acordonar el sitio. Después, huyeron. Cuando la policía lo acompañó para identificar el vehículo en el que lo raptaron, este hombre, quien caminaba lento, pero visiblemente aliviado, reveló su identidad. Cuando el man le está diciendo, ¿usted es colombiano? No, yo soy ecuatoriano y yo soy comerciante. También describió a los secuestradores. Tres manes morenos, todos negros, negros, encorbatados. Adelante la Toyota hay unos tacones. Allá de la vieja se quitó los tacones para poder caminar. Aunque un coronel de la policía en el lugar aseguró que los secuestradores habían huido, fuentes internas de la institución le revelaron al equipo del Noctámbulo que sí hay capturados por este caso, los cuales serían presentados por el mismo comandante de la Metropolitana de Bogotá en las próximas horas. Por las investigaciones de la unidad de antisecuestro de Colombia, por el GAULA, cuando ya lo secuestraron, lo rescataron a Fernando del secuestro, pues empezaron a hacer las investigaciones y todo, y de los que se capturaron, pues salieron los nombres. Se intentó cometer en territorio colombiano un crimen por parte de un miembro de la policía ecuatoriana que debería ser investigado a profundidad. La Fiscalía colombiana tiene pruebas de que efectivamente el señor Chicaiza, un miembro de la policía ecuatoriana, alquiló un vehículo en Colombia con el cual se intentó cometer ese secuestro. Pero esto obviamente inferimos como un axioma que esa acción fue determinada y fue ordenada desde el gobierno en Ecuador. No se iba a venir un miembro de la inteligencia ecuatoriana per se a ejecutar un secuestro en Colombia sin tener una orden expresa del Ministerio del Interior y del mismo gobierno ecuatoriano. Lo que trató de hacer el Estado infiltrando agentes de seguridad en Colombia pues debería haber tenido exactamente la misma respuesta que tuvo la operación contra el Raúl Reyes en el Ecuador que generó un proceso judicial que generó unas acusaciones muy fuertes del entonces del presidente Correa contra el presidente Uribe a pesar de que había la demostración de que los señores de las FARC armados, terroristas, narcotraficantes estaban al otro lado de la frontera y aquí pasa lo mismo y el gobierno colombiano calla. Y uno se extraña y uno por lo menos en lo que a mí respecta me parece que es una conducta indigna del actual gobierno colombiano, de su canciller María Ángel Holguín y de su presidente Juan Manuel Santos. ¡Gracias! 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 De hecho ya hay grupos de oposición, hay algunos traidores a la patria, otros prófugos de la justicia, oposición de derecha, que se está reuniendo con el presidente Uribe en Colombia, con la derecha internacional, financiados por grupos internacionales de derecha, igual que le hicieron en Venezuela, para pagar, pasar plata para que no se lancen candidatos a la oposición, se lancen a la asamblea y saquen un solo candidato de la oposición, como hicieron con Capriles en Venezuela, contra Chávez. Vamos a ver si acá lo logran, creo que va a ser difícil, aunque si cotizan bastante, puede ser que compren algunos. Esta reunión no tenía ninguna pretensión y además fue una reunión en un sitio abierto, en un hotel, en una reunión que tenía que ver con una discusión sobre el modelo político que se estaba implantando, o se ha implantado en el gobierno del presidente Correa. Desafortunadamente en esta reunión, por motivos que nosotros no entendemos, se introdujo un personaje, unos personajes representantes, parece ser, de las agencias de inteligencia del Estado ecuatoriano. No tenían para qué hacerlo, o sea, si querían saber lo que habíamos hablado, qué íbamos a hablar allí, necesitaban simplemente preguntarnos qué íbamos a hablar. Ahora, se introdujeron dentro de un país donde su acción no debe ser una acción como la que ejercieron, que fue acción de policía, de investigativa. ¡Gracias! Fui asesor en ese entonces del Secretario Nacional de Transparencia y de Gestión, el doctor José Serrano Salgado. En esta cartera de Estado cumplí ciertas actividades llevando investigaciones de carácter reservado de acuerdo a lo que estipula y ampara la ley. Se daban a conocer casos sumamente pequeños, ¿no? Ya cuando se involucraba a funcionarios de Estado de mayor nivel, realmente las investigaciones se detenían o simplemente las investigaciones se guardaban. documentos que responsabilizaban de actuar al ministro Serrano de todo lo que era investigaciones en Colombia con fotografías, con actividades, con gente que le estaba haciendo contrainteligencia allá en Colombia a Fernando Valda. Infiltra el presidente Correa, su régimen, esa reunión y nos hace clandestinamente seguimiento tanto de los debates y de lo que es del contenido como de las mismas personas. He sabido que comienzan a seguir a Valda, a mí mismo como participante en esa reunión y obviamente hacerle seguimiento también ilegal al presidente Uribe. Muy buenas noches amigos, el Departamento de Migración de Colombia expulsó esta tarde al exdiputado ecuatoriano Fernando Valda que permanecía en ese país desde el 5 de octubre del 2009. La razón es Gabriela. Amigos, buenas noches. Según la dependencia oficial, la decisión se tomó después de recibir una nota de Ecuador en la que se informaba sobre una sentencia contra Valda y teniendo en cuenta que permanecía ahí de forma irregular. Alfonso. Valda fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y Colombia aclaró que lo hacía en una aeronave militar para garantizar su seguridad y para conocer detalles de este proceso contra el exdiputado Fernando Valda ya que en Rodas nos preparó un resumen de antecedentes. Fernando Valda Flores fue asambleísta alterno del partido Sociedad Patriótica desde donde criticó duramente las actuaciones del actual gobierno. Reveló una grabación donde Ricardo Patiño, el presidente Rafael Correa y la asambleísta Silvia Salgado supuestamente negociaban un cambio en la constitución. En septiembre del año 2009 el entonces fiscal general Washington Pesantes dictó orden de prisión en su contra para que declare sobre el tema pero Valda viajó a Colombia burlando los filtros migratorios y desde entonces permanecía en ese país. Allá se declaró perseguido político e incluso envió una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También denunció que intentaron secuestrarlo dos veces en Bogotá. Su estadía en Colombia termina este miércoles pues migración de ese país decidió expulsarlo por petición de Ecuador. La razón una sentencia condenatoria por el delito de injuria no calumniosa grave tras una demanda planteada por Oscar Herrera Gilbert ex gerente de la empresa estatal Seguro Sucre. El proceso se abrió en marzo del 2009 por una entrevista concedida a Ecuavisa en la que Valda acusó a Herrera de irregularidades en la adjudicación de contratos. La noticia El contenido de la carta que el asambleísta opositor ecuatoriano Fernando Valda dirigió al presidente de Colombia Juan Manuel Santos La noticia En el escrito el legislador suplente denuncia que en su calidad de exiliado fue víctima en Colombia de lo que calificó como un intento de secuestro El punto clave Fernando Valda acusó al presidente Rafael Correa como responsable de su persecución de su cultura ales y o Alrededor de las 9 y 15 de la noche llegó a Guayaquil el exasambleísta alterno de Sociedad Patriótica Fernando Valda, condenado por la justicia ecuatoriana a dos años de prisión por el delito de injurias. Llegó a Quito a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. El detenido se encuentra en la penitenciaría del litoral. En Guayaquil, Yocondalor, Gama Noticias. Se decide hacer un procedimiento irregular, completamente extrajudicial y contrario a las leyes internacionales, a las leyes de refugio y de protección y asilo, cuando Valda está recibiendo instrucciones para retirarse del país, dado que está viendo pasos de animal grande en Colombia, va a recibir asilo de otro país latinoamericano y en ese momento es capturado en la propia oficina y llevado en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana hacia el Ecuador. La comunidad internacional sabe que él ha sido condenado por ser disque enemigo público de un gobierno por haber hecho referencias que en cualquier país del mundo serían total y absolutamente naturales y normales de un opositor a un régimen político. Gracias por ver el video. Estas son las cuatro personas capturadas en Puerto Tejada por su supuesta responsabilidad en el intento de secuestro del dirigente político ecuatoriano Fernando Valda Flores en agosto pasado. En estas imágenes se observa como algunos de los hoy detenidos esperan la salida del extranjero en un edificio del norte de Bogotá antes de que fuera subido a esta camioneta. Según las autoridades, un taxista que transitaba por la zona dio aviso y luego de una persecución, los secuestradores se vieron obligados a abandonar el vehículo y al ecuatoriano para emprender la huida. El envolvente operativo en el que fueron capturados los cuatro supuestos secuestradores sorprendió a los habitantes de Puerto Tejada. Cuando menos pensamos que llegaron con las órdenes de captura, donde decían que eran secuestradores que venían con un trabajo con lo que es el gobierno ecuatoriano. Entre los capturados figuran el cabo retirado del ejército Luis Moreno Navia, quien habría organizado el plan para secuestrar a Valda y esta mujer identificada como Yahaira Valencia, empleada de una peluquería de Puerto Tejada. Claro, a mí me causó un impacto cuando escuché eso, porque el pueblo vive en un problema de pandillas y si hacen estas cosas, más afectado se va a ver el pueblo. Fernando Valda Flores es un dirigente político que inicialmente apoyó al presidente Correa, pero al convertirse en uno de sus disidentes habría sido perseguido por su gobierno y decidió llegar a Colombia en condición de refugiado, lo que hace más grave el delito en el que habrían participado los cuatro detenidos. No se había visto así en años anteriores que hubiera con ellos aquí en este pueblo, no. El suboficial, quien habría sido destituido de su cargo en el ejército tras el incidente, le habría prometido 30 millones de pesos a sus tres coterráneos para ejecutar el secuestro, que incluía su traslado hasta la frontera con el Ecuador, que de acuerdo a las primeras investigaciones habría sido ordenado por inteligencia ecuatoriana. Durante su permanencia en Colombia, Valda se convirtió en un simpatizante del expresidente Uribe, a quien acompañó a varias manifestaciones políticas hasta que fue deportado por solicitud de su país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente a mí me apena toda esta fantasía que está viviendo Fernando, porque es un relato totalmente fantasioso, me parece que solamente puede existir en su cabeza en el Ecuador. Manuel Valda llegó hasta la corte provincial para denunciar que su hermano, ex legislador por sociedad patriótica, es un perseguido político. ¿Hay temor por su integridad física? Pero por supuesto, lógico. Cualquiera que piense distinto en este gobierno actualmente, su vida no vale nada. El canciller Ricardo Patiño rechazó esas declaraciones. Seguramente está perseguido por su conciencia. Pobre hombre, realmente a mí lo que me da es... me da pena, me da lástima. Fernando Valda también tiene un proceso pendiente en su contra en el sexto tribunal penal de Pichincha. Es por delitos contra la seguridad del Estado y lo impulsa el secretario jurídico de la presidencia de la República. El ex asambleísta de sociedad patriótica, Fernando Valda, fue trasladado desde la cárcel de la Tacunga hasta Quito para pedir que se acepte su rebaja de penas, que le fue concedida anteriormente, pero luego revocada. Un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha negó la apelación presentada por Valda, quien asegura que hay presiones para mantenerlo en prisión. Jacqueline Rodas estuvo en la diligencia. La audiencia fue corta. Los jueces decidieron negar la apelación presentada por Fernando Valda, quien denuncia que ya tuvo la boleta de excarcelación en sus manos, pero luego fue revocada. En efecto, el pasado 9 de junio, la jueza Verónica Medina le concede la rebaja de penas y ordena su inmediata excarcelación. Sin embargo, el director de la cárcel de la Tacunga remite un escrito a la jueza asegurando que él no firmó la solicitud. En el documento indica, llama la atención que se fundamente su resolución en un informe que no fue suscrito por mi persona como director del centro. Enseguida la jueza se retracta y emite otra resolución que indica, evidenciando que se ha inducido a error a esta juzgadora, se revoca dejando sin efecto tanto la resolución dictada como la boleta de excarcelación, ya que la petición realizada por Fernando Valda no reuniría los requisitos. Hoy, el exasambleísta alterno de Sociedad Patriótica apeló esta última resolución de la jueza, pero se la negaron. Terminada la audiencia, lo regresaron al centro de rehabilitación de la Tacunga. Y ahora sabotean mi boleta de libertad. Me dieron el 46% de rebaja y debería estar libre hace rato. Su esposa Vanessa Castelo cree que todo lo ocurrido responde a presiones. Es increíble todo lo que se inventan para que mi esposo no quede libre. ¿Cuál es el miedo de estos señores a que salga Fernando Valda? Valda volverá a pedir la rebaja de penas. Si no lo consigue, quedará en libertad el próximo 10 de octubre, cuando cumplirá la sentencia de dos años por... Otro día más que recorre de oficina en oficina. El Complejo Judicial de la Florida, al norte de Guayaquil. No le dan respuesta del por qué. Si la boleta de excarcelación ya fue emitida por la jueza, no ha sido llevada al Palacio de Justicia en donde la debe retirar el boletero. Y llevarla a la cárcel número 8, donde aguarda a su esposo para recuperar su libertad. Ya son 24 horas y yo sigo aquí preguntándole al uno, preguntándole al otro. Y para ellos es tan fácil, para los señores funcionarios públicos, de decir, yo ya hice mi trabajo, yo ya emití la boleta. Fernando Valda, exasambleísta por Sociedad Patriótica, fue juzgado y sentenciado por el delito de injurias calumniosas no graves. Delito que ya no está tipificado en el nuevo Código Penal. Valda también fue imputado por el gobierno por supuestamente atentar contra la seguridad interna, al denunciar una supuesta oficina de espionaje. Se refugió en Colombia, de donde fue extraditado hasta la cárcel en Quito. Luego estuvo en una cárcel de la provincia de Cotopaxi y ahora último en Guayaquil. En total, un año y diez meses ha cumplido de condena. Estoy totalmente incomunicada con él, no sabemos nada. Ni siquiera me he acercado a la cárcel 8, porque no hago nada. Ya también me van a decir, pues mientras no llega la boleta aquí, pues nosotros no podemos hacer nada tampoco. Y Fernando Valda, que todavía guarda en una de las celdas del Centro de Privación de Libertad número 8, aquí en Guayaquil. Lo que se denomina el indubio pro reo, es decir, la persona que está sentenciada se beneficia de la ley posterior que elimina el caso o que lo sentencia con una sanción menor, que si ya la persona lo cumplió, tiene que salir en libertad. Natali Toledo, 24 horas. Natali Toledo, 24 horas. Natali Toledo, 24 horas. Natali Toledo, 24 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.